No, no sé. ¿De arriba Luis, eh? Sí, sí. ¡Mírales, porfis! ¡Güey! Pues somos tres contra uno, güey. ¡Oh, de veras! No, ahorita hay que, hay nada más que baje el güey. Y está allá arriba, ¿no? No sé si está allá arriba o es el que me la unió de acá, el sniper, güey. No mames, tenemos que avanzar nosotros para adelante, güey. No hay pedo. Déjenme este, güey. Yo lo mato, güey. Hagan paro. Pues, dale para adelante, poni. Ay, poni, pero pues... En peligro nos mate a todos, güey. Quíralo, está allá arriba, está allá arriba. Marca María, poni. Voy a salir, yo voy a salir. Ahí va, ahí va, ahí va el güey. Ahí está, poni. Tire, espare, espare. Ahí está. Ya. No mames. Ahí está, güey. No mames, güey. No mames, güey. Yo le di nomás unos tiritos para dejártelo. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Órale. Vamos a gritarle cosas a estos perdedores. Mames. No mames. No mames. ¡Suscríbete!